Bajo este urbano En el mayo de abril Tengo escondido un cantar Que guarda un amor verdadero Entre montes y mar En cada aldea un lucero En cada prado un vagar Bosques que cuentan secretos En la oscuridad Asturias mi trozo de cielo Mi norte, mi debilidad Asturias, aunque estemos lejos Siempre te llevo en mi caminar Asturias, valeroso pueblo Tierra de amor y amistad Asturias, tu cruce en mi pecho Llevaré conmigo hasta mi final Llevo en mi alma tu olor A hierba de bonizar Guardo en mi mente tu aliento Tu verde mirar Quiero atracar en tus puertos O a la santina rezar Sueño con tus senderos Sin desenredar Asturias Asturias, mi trozo de cielo Mi norte, mi debilidad Asturias, aunque estemos lejos Siempre te llevo en mi caminar Asturias, valeroso pueblo Tierra de amor y amistad Asturias, tu cruce en mi pecho Llevaré conmigo hasta mi final Asturias, tu cruce en mi pecho Llevaré conmigo hasta mi final Hasta mi final Oh, oh, oh Oh, oh, oh